Quiero extender un reconocimiento especial al gobierno y a todos los actores que participan en la estrategia nacional red más de costa rica por transformar la protección de los bosques para luchar contra el cambio climático en una oportunidad para reducir las brechas de género y fortalecer a la mujer rural costarricense para lograr acciones duraderas sobre la base de los beneficios compartidos de red más es esencial entender por qué se producen la deforestación y la degradación forestal así como las funciones los derechos y las responsabilidades de las mujeres y los hombres como usuarios de los bosques desde el endisi partnership estamos recibiendo un número creciente de solicitudes de apoyo de los países para integrar las perspectivas de género en las políticas de desarrollo y en los presupuestos y para fortalecer la capacidad de la mujer para incidir en la toma de decisiones a través de nuestra estrategia de género y de nuestros mecanismos de asistencia técnica financiación y gestión del conocimiento estamos listos para apoyar a costa rica como a todos nuestros miembros en estos esfuerzos esperamos con interés conocer más sobre red más en el país identificar oportunidades para fortalecer más prácticas e iniciativas ejemplares como las que hoy se reconocerán a través del galardón de igualdad de género para unidades productivas muchas gracias y 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